me daba miedo porque se le venía el vómito también por la nariz estamos encerrados ayúdenos hola hola cómo están el día de hoy bienvenidas a un nuevo vídeo a un nuevo blog en esta ocasión voy a estar acomodando aquí en el carro esta cosita que es para este cristal para que no caiga el sol de este lado es como un paraguas miren esta la estuve encargando de la tienda shane ya llegamos a la casa estamos parados por eso gail está aquí acabamos de llegar de llevar a risa de la escuela miren así es como se mira esta es la fundita y esto tiene un velcro aquí se los voy a dejar en la cajita de información este lo encargue en el otro vídeo nada más que dije pues es de otoño como que nada que ver verdad espero que puedan ver cómo se extiende de este lado así se mira es como un paraguas de aquí en este lado es como gris no te hace a quien me grabe pues ahí los tengo medio acomodados ya miren así queda espero que se pueda ver un poquito ay disculpen si no se ve bien pero ahorita se las enseño ya bien se escucha el aire acondicionado porque se hace mucho calor este bastón que tiene aquí no llega a topar con la palanca o así no estorba para nada y así es como se mira y ya da aquí como sombrita para que no se esté como tostando tanto lo que me gustó es que no es de esos que se pliegan porque después traes así como que el pliego grandote y ya no hayas en donde colocarlo y ese pues se guarda en su bolsita miren que está bien chiquita como unos cinco dedos más menos y algo así de tamaño de largo bueno vámonos a bajar porque está haciendo mucho calor ahorita les voy a contar allá adentro ya que esté más fresca lo que estuvo pasando con la cama porque me estuvieron preguntando en el vídeo anterior y tu cama donde está pues ahorita les voy a contar por fuera así es como se mira algo que se me pasa de mencionarles es que como dato este vidrio de aquí del parabrisas es bastante grande en comparación a los otros carros y si cubre bastante bien y bueno esto es lo que estuvo pasando con la cama se estuvo quebrando literalmente se quebró dejen este enseño miren aquí tenemos las bisagras estas cositas se cuelga a la base y las patitas estoy aquí se desoldó dejen les enseño miren de esa parte y de esta otra parte estos van acá no es que no se miran bueno van atorados aquí dejen les enseño estos tornillos así las llevan estoy aquí se atora y a la otra parte así en estos y literalmente necesita la cabecera para estar separando porque la cabecera tiene las patitas incluidas en esta parte se atora la base y pues ya utiliza las patitas y esto es lo que se estuvo quebrando la parte de aquí y se estuvo cayendo ahora dejen les platico cómo sucedió todo el mitote ahí las acomodé para platicarles bueno traíamos a gael malo por cierto que ahorita le toca el medicamento ven gael porque le toca a cada 12 horas y ya son las dos horas bueno de generar el medicamento bueno el chiste es que andaba malo del estómago y estaba vomitando mucho le dábamos agua y vomitaba o sea cualquier cosita que él se mete a la boca luego luego la vomitaba y me daba miedo porque se le venía el vómito también por la nariz y pues se ponía así como que desesperado yo lo tenía que agachar porque él se lo quería pasar y yo le decía no vomita avienta todo y ya le dije mi esposo mejor hay que dormirlo con nosotros porque no voy a hacerlas de mala que la noche vomite y le haga daño o se nos vaya a guardar dios no lo quiera dije no mejor hay con nosotros y ya pues estábamos ahí con él acostado y todo y ya nada más hoy como que tronó algo como que un golpe pero yo estaba dormida yo creo que eran como las 3 de la mañana más o menos y estaba bien dormida y las de mi esposo parate parate y yo me paré encarrada pero yo me imaginaba que era como una cucaracha o algo así de tendrá una cucaracha y se había sueldo a la cama o un animal y yo así y yo qué que pasó y le hace levanta el niño levanta el niño yo dije no pues yo creo que si un animal verdad ya lo cargue y le sé no me quiero ir a mi cuarto y ya le digo no pero te no sé por qué tu papá nos levantó y él estaba así con 50 pues está aquí la cama estamos acostados y la cabecera en la que se cayó así como que encima de nosotros así y literalmente es separado de la cama y yo me paré de la cama y la cama lo que hizo fue caerse así como que se quebró eso de a tiro así como tronó y ya se quedó así como quebrada y ya nada más me la quedé viendo le dije es porque se quebró las de pues saben ya subimos de peso y tal vez me digan y por qué no te compraste mejor una cama en lugar de la otra cosa que te compraste es que ya lo habíamos comprado un día antes compramos esa cosa y luego ya después este al día siguiente gal se enfermo que fuimos a llevarlo al doctor y esa madrugada es cuando se estuvo quebrando la cama y le dije no pues no ya nada más falta que áfrica se mire que adentro porque dice que nos me un paro ya tenemos el perro ya no más falta que se me adentro hay por cierto este paquete me estuvo llegando después del paquete de la ropa esto me llegó aparte me llegó en esta feta yo me imagino porque es maquillaje y se puede quebrar y lo mandan porque muy cuidadosamente miren estaba esto de aquí que es como la esponjita y aparte tenía este otro miren vamos a ver voy a grabar un vídeo de un blog aquí viene una tarjetita de shane glam shane glam es como la colección de maquillaje de shane nunca me animado a pedir maquillaje o accesorios nunca ha pedido eso pero si dije ahora no pues me voy a animar a pedir algo porque es algo que no me maquilló mucho pero estas son como tintas y dice que son tintas para rubor aquí se puede poner no sé si en los labios se pueda colocar ya ven que yo todo lo invento no sé si se puede pero aquí vienen unas muchachas que es como para contornos iluminar pero no se mira como que se lo apliquen en los labios ahí vienen las fotitos de las muchachas andara el todo lleno de azul porque traía una paleta que pinta azul y dije ya está que acaba de comer ya lo limpio voltea el lengua y qué colores así es como viene el empaque les voy a enseñar con mi mano para que ustedes vean más o menos el tamaño y aquí dice eso dejen intento leer no se rían de mí no sé inglés shane glam color blonde liquid blush como liquid blush como líquido chapetes líquidos algo así en mi mente dice eso de ustedes era para las cejas sale ay miren cositilla yo pensé que venía más miren si alcanza hasta abajo viene se me hace como que no alcanza miren hasta dónde viene como que no llega hasta el fondo yo pensé que era una varita más larga miren déjenme un swatch a ver cómo se mira así es como se miran déjenlos difuminó un poquito para que vean cómo se miraría difumina así me voy a dejar la mano un rato al que ahorita no voy a salir a la calle van a decir ir a esa toda rayada pero así me los voy a dejar para ver cuánto duran y todo eso se miran bien bonitos este el este de aquí hay no sé cómo apuntarle estén es ahí de gente un vídeo este ya las acomodé este me gustó mucho también este que me pongo acá en la luz para que los vean bien pero ya se pueden observar se mira bien bonitos miren está bonito es como rubor líquido no creo toda una beauty bloques miren dejen los secos a ver cómo se mira los voy a colocar dejen agarro un poquito de papel que no digan que no le echo ganas a ver ahora lo voy a dar fuerte miren si se queda un poquito queda como la mancha miren dejen prendo las luces oh están padres miren se queda la tienda pues se supone que uno quiera ponerse el rubor para que los vean no todo el día verdad si está bien miren a ver dónde lo acomodaremos es que ahí también se miraría bonito yo creo que hay o acá para que no me lo vayan a agarrar los niños pero no lo agarras bueno entonces aquí si veo que lo agarras te voy a regañar porque eso no es para que tú andes jugando no bueno muy bien entonces aquí para que se vea bonita y con mis lentes miren ay se ve bien bonita la caja y miren me compré esta pinzita el fin de semana en el tianguis me gustó para no apretarme tanto el cabello con donitas o con chongos porque después dicen que se cae el cabello de tanto estirar y con una pinza siento que es como que más flojito y no se cae tanto el cabello aparte no tenía pinzas cuando me plancho el cabello siempre me lo plancho con pinzitas esas de la ropa me aturo así como que mi mechoncito ya me hacía falta una pinza a 10 pesos miren está bien ahí la pongo porque luego me la rompen los chiquillos ya ven como dijo Gael estamos encerrados ayúdenos y la tengo aquí porque ahorita le cierro el cuarto para que no esté aquí traveseando porque la habíamos colocado esta allá en la sala pero me da pendiente porque se la puede aventar encima y por eso la tenemos de este lado déjenme lo recuerdo mucho a ella bueno ya así vente y luego se la echas encima y así tengo el cuarto salvador también aquí así se difumina fácil ahí sí se mira muy bien hasta se me ven los granos más de lejos así está muy bonito ¿qué? mira a la a la de animales a la de animales a ver a ver caballo toro perrito caballo toro perrito perrito a ver pues el mono el mono a ver dónde está el mono ah sí siempre que llegan cajas o algo él siempre juega un día porque después ya los trae todas rotas y tiradas y ya la borran pero el primer día se juega con eso pero ahí su casita de perrito su casita de perrito mira lo bonito de perro wow 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 ahorita vamos a imprimir a la casa de mi cuñado porque quiero imprimir y quiero ver las cajas para darme una idea ya le mandé un mensaje y dice que si está dejen vamos vamos a acompañarme un ratito para estar haciendo eso en el día de hoy porque hoy es lunesito lunes de estrés ya para abrirlo de la tiendita ya esta semana yo creo que ya esta semana se abre ahora sí ya por fin pero si dejen voy de volada en una carrerita se ayudó porque todavía no está tan caliente esto que tiene una cosilla así miren esta se hacía así se ayudó oh my oh my oh my ya miren ya queda así guardado alguien aguante vámonos mira mamá mira mira bonito está bonito voy a comprar otra cosilla para acomodarlas tenía una pero se quebró estaba aquí vámonos todavía no sé ni que voy a hacer de comer ahorita a ver que que pienso ahí tengo pescado tengo pescado y nuggets a los niños casi no les gusta el pescón panizado les doy nuggets no no te gusta les doy nuggets y para nosotros pescadito a mí que me gusta el chavo ya voy por brisa antes de que se me haga más tarde ya llegué yo pensé que venía tarde no es buena hora por la canción déjenle calor la otra vez compré ya pero espérate así está compré un disco este pero no lo quiere lo compré porque ya me había aburrido al otro y ya se había rayado como lo sacamos con las pinzas pues ya no pues compré este es como rock de los ochentas a mí me gusta ese y compré este a ver si jala dejen hay un Thanos pinzas eso lo dejé aquí ¿qué será eso ahorita? creo que no hay ya te vas a venir para acá a tu sillo mira ya está descalzo ahorita te vas a poner unos zapatos déjenos saco de aquí te ve como marrón mami a ver si lo agarro ay no va a querer mírame mami mírame ay qué guapón cuéntame los zapatos ve por tus zapatos están atrás chihuahuas mis 10 pesos que me los devuelvan compré otro y también me agarra acá tengo el otro no este no este es de mi esposo este no me gusta este es el que tenía que se me rayó este este y ese es de él pero a mí no me gustó este esta esta también este creo lo compré este a ver déjenme cierre este otro mire también compré compré estos dos pero no no quiere este está rayado chihuahuas déjenla intento ya les digo si jaló uno ahora sí lo agarró miren ay qué emoción porque este no lo quiere pero sí agarró este ay miren ya fregué ahora sí agarró uno miren ay qué emoción déjenme bajamos toda el tiradero que tenemos este me lo voy a colgar en el hombro ay se deshace ya ¿me vas a ayudar? sí espérate te doy no que no pese tanto esta ahora sala parate ven no ahí está ahí está atrás ya lo queso y hago unas quesadillas con chicharrón prensado iba a ser pescado y arroz pero ya se me hizo bien tarde y ya no me va a alcanzar el tiempo ahorita dijo mi esposo que iba a llegar a cortarse creo que el cabello déjala como no estás aquí ¿ya nuevas plantas allá? no voy a moverla aquí porque dejé en la tarde un tiradero de plantitas son hojitas secas que les quité las plantitas déjenlas enseñar son esas hojitas y suavitel no le voy a echar a la lavadora porque ya no funciona del suavitel eso se tiene que volver a empezar a hacer el ciclo y pues nada más el jabón y dejen ver a qué medida está al grande poner al grande y ya cuando acaba de lavar tengo que volver a lavar pero ahora con suavitel y así ya la dejo para lavar el uniforme de brisa porque ahorita me dijo que lo tenía sucio que se lo echara a lavar y pues para que se lave mientras ya ni las grabé pero ahorita de rapidito hice un chicharrón prensado y una sopa de fideó para los chiquillos también chicharrón comen falta voy a hacer unas quesadillas con chicharrón y sopita y en lo que estaba haciendo de comer mi esposo me marcó que había llegado a la estética a cortarse el cabello que me arrimaré con el carro y con la cabecera para buscar un soldador para que nos arreglaba la cama y como se hace esta cosa creo que sí me voy yo grabando en el espejo del carro ya se pudo porque usted tiene que agarrarle de ella y ya va a ir así a ver si cabras ya me va a ir a la calle no cabe así y también estas otras dos piezas hay que llevarnos ahorita me ayudó el señor a acomodarla porque no cerró la cajuela y la estuvimos amarrando y pues así me la voy a llevarla ya te abro ya aguas aquí tengo estas cosas miren ya ni las enseñe así la estuve acomodando me ayudó mi vecino pero no se mira bien porque esto es como se prenden las luces ahí se ve un poquito para que sea rápido porque ya no se lo voy a decir y por donde está donde está el que sea rápido me vas diciendo tú por donde no puedes metela no no podía el señor cuando tengo que voy bien con las intermitentes el señor de un lado me libera te voy a dar lo que está bien me voy a dejarlo para allí Si Si Ay Ay Dale para acá abajo ¿Para la izquierda? Para abajo Esa es la izquierda Abajo es ahí abajo Estoy diciendo dale Ahorita las vemos cuando vayamos allá Porque hoy bien quedito Porque la cama como que se tambalea y no se vaya a caer Y ahorita cuando estemos allá Vamos a buscar a otro lado Ya las veo allá Hola Fuimos bien lejos hasta la avenida Y luego fuimos a por una calle y nada Y ahorita está un señor ahí Soldando yo creo que es su casa Está soldando algo Y nos paramos y lo está diciendo mi esposo que si le hace el favor Dejen acomodo el carro bien, espérame Ya lo acomodé bien Y hasta abajo mi esposo está allá con el señor Ay que bueno Porque ya dije Déjenme enseñar un poquito a ver si se ve por qué Me voy a bajarme Y miren de todas las vueltas que dimos Fuimos a encontrar un balconero o un soldador Aquí en nuestra calle pero hasta mero abajo Porque mi calle es bien grandísimo Lo bueno que ya Ah porque esa avenida por eso está muy grandísima Oh pues ya lo espero aquí Dejen pongo musicamente O sea ok Son unos pedacitos Son como cuatro puntitos de soldadura En lo que estoy aquí en el carro esperando Estoy contestando algunas preguntas de Instagram Por si no me siguen en Instagram Síguenme aquí les aparece mi usuario Y mientras estoy haciendo eso Pero igual pues para matar el ratito en lo que estoy esperando Ya las veo cuando estemos allá Y cuando vayamos a poner la cámara Ahora si ya bien por pena Ya quedó Miren estas son las que Les hacían falta esas mini patitas Con esas Vámonos ya Dale pasito nomás Que no le puse el brazo ya Ah Si Si me voy al pasitito Esta les veo en la casa Ya está aquí como Como por allá Allá Esta livianita Si Era el listón del señor Deja que se lo doy La la gebruja. Te voy a poner la parzita Creator Deja que lo fuí Deja que lo fuí Pedulla daira La veinte king Encantar Toda la Mu그ina Besar identified La Mis ğu hotter Y Will Esperar Se Ya terminó de lavar la lavadora, se queda así, miren, como dando vueltas, pero ya no está haciendo nada, miren, da vueltas, pero ya terminó. La ruleta, vamos a ver qué nos sale en esta ocasión. ¡Uh, un pantalón! Deja entiendo la ropa. Fíjense, terminé, y miren, ya ni lavo la lavadora, escuchen, ya terminé de lavar y se sigue escuchando, y queda la ropa bien sucia. Pero bueno, de perdido, medio enjuaga y medio lava. También me voy a poner a lavar los trastes para dejarlos limpios. Listo, ya terminé, ya trastecitos limpios, ya me puedo dormir a gusto, también aquí le di una media limpiadita. También estuve limpiando aquí, porque si yo no limpio, no limpia nada, y miren, la maldad que me hicieron mis hijos, me estuvieron arrancando esto. Eso fue la brisa, porque yo la miré, le dije, ayúdame a pegar ahí con poquita cinta, ¿no? Me ayudó nomás a despegar y pues ahí se mira, ya bien, ya bien feo. Pero bueno, pues, así son mis chiquillos, ¿qué más hago? Son las 10 de la noche, ya me voy a acostar un ratito. Y como ahorita ya voy a dormir a los niños, voy a poner la lucecita para que la aprecien bien. Ya la conecté, dejen apago el foco. Esta, la parita, también la estuve encargando en la tienda de Shane. Tiene Bluetooth, o sea que puedo mandar mi celular, escuchar música, o también tiene sonidos preseleccionados. También tiene sonidos, miren, estos son los que les dije que tenía guardados. Miren este efecto, se mira muy bonito como si fuera telita, nomás que no se mira igual que en persona. Se mira muy verde en la pantalla. Aquí en persona se ve más bonito. Y bueno muchachas, me despido, muchísimas gracias por ver, por acompañarme en otro video más. Nos vemos en el siguiente. Yo ahorita ya me voy a acostar a dormir, pero primero me voy a echar mi crema para los pies, para descansar a gusto. Ya como los viejitos, ya me voy a echar mis gotitas también. Ya las gotas para respirar esas me las estuve echando en la mañana y ahorita nada más eso. Me eché mi crema y ahora sí a dormir. Nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós! Ya nos vamos a dormir más a gusto con el colchón o así, levantado en una cama. Sí está más a gusto. El primer día ni nos podíamos dormir.